Estamos en una edición más de Noticias Rus, les acompaña Nailen Calderón, hoy estaremos hablando sobre las nuevas placas vehiculares que tiene la Policía Nacional, entre otras actividades institucionales que ha realizado esta Casa de Estudios Superiores, Huracán, en el recinto Las Minas. Comenzamos. Argel Hernández nos informa que más de 7.000 placas van a ser distribuidas en el Triángulo Minero con nuevos códigos. Más información en esta nota. Un total de 7.000 placas vehiculares con el nuevo código TM o Triángulo Minero llegaron a la delegación policial de CIUNA para ser distribuidas por la especialidad de tránsito en esta zona minera. La Policía Nacional del Triángulo Minero había estado pendiente de asignación de placas debido a que los trámites se habían parado, por decirlo así, por la falta de existencia física de placas. Sin embargo, se les estaba extendiendo un permiso provisional a los dueños de motocicletas, ¿verdad?, con factura. Habló con factura cuando son motocicletas nuevas que no han tenido ningún tipo de trámite en la policía. Entonces, a la fecha hay muchos permisos provisionales de circulación que ya están vencidos. Entonces, el llamado para que tengan conocimiento los dueños o los propietarios de estas circulaciones que se mantienen vigentes aunque tengan fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque ya desde el día viernes nosotros tenemos la existencia de placas físicas en el departamento con nuevos códigos. Ya nos independizamos del código ERN, pasa a TM, ¿verdad?, como Triángulo Minero, y vamos a iniciar, porque todavía no lo hemos hecho, a realizar los trámites para estos vehículos. Y no solamente de motos, también tenemos una cantidad de vehículos particulares, unidades de servicio de transporte, tanto colectivo como selectivo, y diferentes tipos de vehículos. Esto inicia a partir de cero, desde 0001 en adelante, debido a que fue creado, ¿verdad?, el nuevo código del departamento, una decisión de la jefatura y fue aprobada a las instancias que correspondían, ¿verdad? Y esto, posteriormente, se mandó a elaborar las placas. La especialidad de tránsito recomienda a los conductores ser muy prudentes a la hora de conducir para evitar muertes que enlutan a las familias por hacer uso de manera irresponsable de los medios de transporte. Bueno, entonces, siempre no debemos de descuidarnos, ¿verdad?, también esta parte tan sensible y de manera responsable, ¿verdad?, recomendarle a todos los ciudadanos, conductores, pasajeros y peatones, recordándoles que los accidentes de tránsito se pueden prevenir siempre y cuando tomemos en cuenta o cambiemos de actitud. ¿Cómo vamos a cambiar de actitud? Manejando con prudencia, con seguridad y respetando las señales de tránsito. Evitar el uso del teléfono durante el momento de circular de un lugar a otro, manejando un vehículo o cualquier tipo de vehículo, motocicleta o automóvil. No utilizar medicamentos, en el caso de los que consume, los que mantienen, se mantienen con medicamentos por algún tipo de enfermedad crónica, si ven que el efecto es bastante fuerte, evitar, pues, conducir en el momento que consume, ¿verdad? Y ya lo decía, respetar las señales de tránsito es muy importante. El exceso de velocidad, porque generalmente hay lugares donde sí se puede desplazar a una velocidad determinada y respetar esa señal, sobre todo. Y el estado de embriaguez es una de las principales causas de accidentes con víctimas. Entonces, evitar manejar durante la etapa de consumir bebidas alcohólicas. Los motorizados y ciclistas, no olvidar el casco y chalecos reflectivos, en este caso las motos, porque eso nos ayuda a tener más visibilidad en la vía por cualquier situación de que haya algunos conductores que tengan una iluminación bastante baja y no puedan ser identificados a una distancia determinada. Entonces, es importante que usen los chalecos reflectivos. Y el casco de seguridad, que es obligatorio, porque la mayoría de los accidentes con víctimas mortales han sido personas que andan conduciendo sin casco. Para Noticias Ruz, Árgel Hernández. La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense se reunió con ONUDI, los que llevan el proyecto de Pro Cacao y también con la Organización Solidaridad y COPECIUNA para hablar sobre la sinergia y complementariedad de participaciones con productores. Veamos la información en esta nota. Huracán Recinto a las Minas, ONUDI bajo el proyecto de Pro Cacao y el organismo Solidaridad realizaron la mañana de este martes 15 de agosto un encuentro multisectorial para lograr sinergias y complementariedad participativas en la producción de cacao en esta zona. Esta es una actividad muy importante ya que nos da ese acercamiento con todas estas instituciones, organizaciones que están inmersas en el trabajo con el cacao. El cacao es una alternativa de desarrollo para los productores. Ya, por ejemplo, una vez que los productores ingresan o empiezan a trabajar con el cacao pues tienen más oportunidades de aprovechar los recursos que tenemos ahí. Entonces, nuestra universidad, el estar relacionada o estar haciendo ese tipo de actividad pues le da un gran auge porque se está impulsando precisamente el desarrollo de este tipo de actividades para que mejoremos la parte productiva. En este foro se reunieron especialistas para intercambiar las experiencias sobre los proyectos que se están ejecutando en esta zona y cómo contribuyen a los buenos manejos productivos. Ernesto Vendaña, coordinador de los proyectos Pro Cacao y Ni Cacao. ¿De qué se trata esta actividad? Bueno, aquí estamos teniendo un intercambio de los proyectos con participación de los especialistas, técnicos de campo con el organismo Solidaridad que está cargado de todo el tema del trabajo con los bonos de carbono o la captura de carbono para beneficiar a los productores y también con la Universidad de Huracán que ha sido un aliado estratégico en la ejecución del proyecto. Entonces, lo que se trata es de intercambiar información sobre lo que cada quien está haciendo que ellos puedan conocer los esfuerzos que se han hecho desde los proyectos con los productores, con las cooperativas para que también las ideas que este organismo que está llegando al territorio se puedan complementar de una manera eficiente y poder tener mejores resultados que beneficien a la razón de ser de este proyecto es decir, a los más de 1.500 familias de pequeños productores. Huracán, Onudi, Copeciuna y Solidaridad son instancias que reúnen criterios y se han unido para ayudar a las familias a manejar mejor sus cultivos además del aprovechamiento económico, social y productivo. Nosotros hemos estado teniendo acciones conjuntas y consideramos con Onudi, con Huracán, Copeciuna y nosotros como Solidaridad entonces hemos considerado necesario unir criterios, armonizar acciones principalmente en virtud de la familia de los productores o sea, yo creo que todas las acciones no importa de qué organizaciones de estas que estamos aquí estemos y qué enfoque tengamos al final la realidad es que lo que nos interesa es el desarrollo productivo, social, económico de la familia productora creo que el enfoque se ha ido haciendo más grande cada vez, cada vez vemos menos el cultivo cada vez hemos ido ampliando el foco y ya no vemos el cultivo o la productividad sino estamos viendo que de encima o alrededor del cultivo está la familia alrededor de eso está la sociedad misma el comercio y si seguimos ampliando nos encontramos mercados internacionales que exigen más y exigen más calidad más trazabilidad estamos teniendo regulaciones como la Unión Europea que hoy día si queremos exportar Alemania, Francia, Holanda, Bélgica, Inglaterra cada vez es más difícil porque están haciendo regulaciones no solo de calidad sino también de temas medioambientales obviamente es una tarea muy compleja porque son cosas que se ven en estratos internacionales y cómo hacemos llegar eso a los productores desde Huracán se han realizado diversas investigaciones que contienen temas que aportan al buen manejo de los recursos naturales y el medioambiente por ejemplo en esta temática se ha estado trabajando en lo que es la captura de carbono tenemos dos investigaciones una en el laboratorio Los Laureles y otra aquí en este laboratorio Aguaguas que están enfocadas a esta temática pero también hemos trabajado algunas investigaciones que están relacionadas a la biodiversidad cómo aportan por ejemplo estos sistemas estos sistemas pues ya sean agroforestales o agrícolas y los bosques naturales hacia la biodiversidad en aves con imágenes de Gindris Camallorga para Noticias Rus, Neylin Calderón continuamos con más información en Huracán Recinto Bluefields realizaron un conversatorio sobre el significado y la aceptación del cabello hacia las personas afrodescendientes Gindris Camallorga nos cuenta más el pasado viernes 11 de agosto en la Universidad Huracán Recinto Bluefield se llevó a cabo un conversatorio con jóvenes y adultos afrodescendientes con el objetivo de promover la apropiación del cabello de las personas negras tal y como es evitando dañarlo todo por ser aceptados dentro de la sociedad siendo esto parte de la identidad étnico-racial del pueblo afro el día de hoy tuvimos un momento muy especial es la primera vez que conversamos con jóvenes y adultos creolos y garífunas sobre el cabello y la importancia del cabello de las personas negras entonces el lema que tenemos acá es You're here You're crone haciendo referencia a que el cabello es parte muy importante de la presentación e imagen de uno pero también es parte de la identidad étnico-racial entonces la idea la tarde de hoy era conversar conversamos sobre cómo el pelo o el cabello de las personas negras es utilizada como una forma o una herramienta para discriminar y también hacer esa diferencia entre pelo bueno y pelo malo y consideramos que hemos aprendido que el pelo seco y más crespo o kinky como decimos en Creole or not be here es un cabello malo o feo y lo que es más ondulado lo más suave o el pelo crespo suelto o si es liso entonces ese es un cabello bueno lo que estamos haciendo con esta iniciativa es promover la apropiación del cabello negro de la persona negra a como es y evitar dañarlo porque nos vemos en condiciones de hacer muchas cosas con nuestro cabello y otras partes de nuestro cuerpo para ser aceptado en la sociedad y lo que hacemos finalmente es dañar nuestro cabello y gastamos bastante dinero en todo eso sea para alisar para cambiar el color y finalmente lo que hacemos es dañarlo así que la primera vez que lo hacemos creo que tuvimos un grupo muy bueno y la respuesta fue muy buena entonces es parte de las iniciativas que hacemos en el mes de la herencia afro que se trata de conmemorar a nuestros ancestros pero también mantener su legado durante el desarrollo del conversatorio las mujeres panelistas compartieron experiencias vividas en el entorno social pues el cabello de la mujer y el hombre muchas veces es señalado como una forma de discriminación pues la actividad que hoy hicimos me pareció muy buena porque hablo sobre lo que es el pelo de los negros y nosotros como negras que somos no hay que permitir que nadie nos discrimine como está nuestro pelo o que nos hagan bullying porque hoy en día no hay bastantes personas que están discriminadas por su pelo o por su color de piel y su forma de ser entonces nosotros tenemos que enseñar y pues ayudar a esas personas que están siendo discriminados de aceptar su identidad como negra y en otras palabras no ponerle mente lo que dicen porque nosotros sabemos de donde provenimos y que somos con imágenes de la costeñísima para rus tv yindrisca mallorca el instituto nicaragüense de estudios territoriales informó sobre el ingreso de la onda tropical número 23 donde posiblemente sea mañana por eso brindó algunas recomendaciones argel hernández con esta nota el instituto nicaragüense de estudios territoriales informó que para el día de mañana posiblemente ingrese al territorio nacional la onda tropical número 23 afectando principalmente a las zonas del caribe posiblemente esta pueda estar ocasionando algunas lluvias como lo veremos en un momento en las regiones del caribe norte y del caribe sur sin embargo el norte centro y el pacífico continuará con lluvias muy aisladas podríamos decir y lo más que podrían llegar serían unas lluvias ligeras posteriormente tendríamos la onda tropical número 23 la cual podría estar llegando hasta el día miércoles a nicaragua no tiene una estructura lo suficientemente fuerte como para producir también abundantes precipitaciones en el país por el contrario la atmósfera no le está dando condiciones óptimas para que se desarrolle aún más y con ello pues también provocará la mayor parte de la precipitación va a quedar en las regiones del caribe y hacia el interior del país pues también algunas lluvias ligeras posterior a esto no tenemos una onda tropical más sobre el territorio por el contrario tendremos algún predominio de altas presiones ligeramente débiles que van cuando mucho a provocar algunas lluvias ligeras y aisladas de carácter orográfico para los sectores pesqueros se recomienda precaución ya que los oleajes serán fuertes y más en la zona del pacífico esto por los fuertes vientos que trae la onda tropical número 23 con imágenes de canal 13 para noticias ruz argel hernández artesanos del municipio de san juan oriente están promoviendo el huipil en piezas artesanales veamos la nota el huipil es promovido en todo su esplendor en las piezas creadas en el taller carlos lópez esta familia adoptó este diseño pensando en la reciente ley aprobada por el legislativo que declara el huipil nicaragüense como patrimonio inmaterial artístico y cultural de la nación muchos ahora hacen uso del huipil ponérselo como algo de nuestra cultura algo de nuestra identidad nicaragüense verdad entonces hemos empezado a diseñar y a pintar lo que son los los trajes típicos verdad porque ahí refleja también lo que hace poco nuestro gobierno declaraba un patrimonio de cultura esta familia moldeó sus sueños heredados de sus ancestros quienes dedicaron sus años a promover la cultura de la cuna de alfareros san juan de oriente es hablar del 80% de hermanos artesanos que de una y otra forma trabajamos para la sobrevivencia tenemos que trabajar aunque nuestros hijos ya están realizados ellos ya trabajan y pues con este barro nosotros lo sacamos adelante a nuestros tres hijos abuelos padres y ahora Johnny tienen como meta difundir las viejas costumbres y creencias basadas en leyendas nicaragüenses a través del arte precolombino mi esposa también ella hace la parte de preparar el material para poder ir ya preparando los diferentes estilos tamaños colores para las que las personas que nos visiten poderles vender nuestro producto estas piezas se exhiben en ferias organizadas por las alcaldías instituciones como el MEFCA y pronto fuera del país promovemos diferentes colores tamaños y formas en nuestras piezas que ahorita estamos elaborando el taller Carlos López posee una galería de arte donde se puede apreciar más de 100 diseños que cuentan historias ancestrales con información de Alexander Méndez para Noticias Rus Neylin Calderón un gran veterinario habla con los animales pero un gran veterinario los escucha responder autor anónimo feliz día del veterinario el ejército de Nicaragua participó en una reunión con productores y ganaderos de Río San Juan y Ginotega veamos la nota de Ejército TV el ejército de Nicaragua consecuente con el EMA somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio a través del jefe del sexto comando militar regional coronel infantería DEM Osmin Edgardo García el 6 de agosto de 2023 se reunió con productores ganaderos y cafetaleros con el fin de escuchar planteamientos y coordinar acciones en fortalecimiento del plan permanente de seguridad en el campo en los municipios de San Sebastián de Yalí La Concordia San Rafael del Norte Ginotega Santa María de Pantasma Huigulí El Cuá y San José de Bocay del departamento de Ginotega durante varios años nosotros hemos venido coordinando con el ejército de Nicaragua con respecto al tema de la seguridad porque es un tema muy importante para nosotros los productores para nosotros el ejército ha sido muy importante porque ha venido resguardando lo que es la producción ahí está el ejército al lado del campesino al lado del productor al lado de los pequeños y medianos productores vigilando que nosotros tengamos seguridad en el campo y en la ciudad asimismo a través del jefe del quinto comando militar regional coronel infantería dem alberto magno domínguez sánchez y el jefe del destacamento militar sur teniente coronel infantería dem sergio arturo corrales el 9 de agosto de 2023 se reunió con productores ganaderos y comerciantes con el fin de escuchar planteamientos y coordinar acciones en fortalecimiento del plan permanente de seguridad en el campo en las comunidades del municipio de morrito departamento de río san juan en cumplimiento de las misiones y tareas todo por la patria en defensa de la patria y la institución firmeza y cohesión gracias por haberse informado con nosotros recuerden vernos todos los días a partir de las 6 y 30 y para que estés actualizado e informado con nosotros pueden seguirnos en nuestras redes sociales será hasta mañana pues y y y y y ¡Gracias!